Si estás harto de que hacer ejercicio, dejar de fumar y ahorrar más sean tus propósitos cada año nuevo, te podemos prestar los nuestros y no diremos nada. Aquí están. Ser menos supersticiosa y no apostar todo mi dinero a ese caballo que se llama Pepe, aunque tenga pinta de ganador. Ser más positiva, decir que sí a todo lo que me propongan. Dejar de regalar objetos do it yourself. Chicos, lamento lo del cuchillo eléctrico. Fingir entender los chistes de los demás para lucir más exitosa. Ser más realista, lograr la paz mundial, dejar de asustar bebés por diversión, pulverizar pastillas homeopáticas e inhalarlas como si fueran cocaína frente a mi familia y decir, me lo recetó el doctor. Entrar en varias iglesias y gritar, ¡Soy satanás! Crear una aplicación que bloquee todos los videos de gatitos en internet. ¡Catblog! Seguir negando que nuestro canal es financiado por los Illuminati.